Hablamos mis queridos pilluelos y vamos de inmediato, mi querida producción, con esta noticia. El tema que ha traído muchas reacciones, no es para menos, la misteriosa muerte de don Nasa Nazareno. Bien puesto la portada, el título, porque esta situación lo único que trae es tantas preguntas y pocas respuestas. Más que todo la forma como es hallado el señor Nazareno, más que todo luego de varias notas periodísticas en donde se hablaba precisamente del paso de Nazareno por el Ministerio de Defensa. ¿Se acuerdan ustedes? Que lo hablábamos acá. Que hablábamos cómo Nazareno entraba al Ministerio de Defensa por varias ocasiones. Cómo el Ministro de Defensa mencionaba y certificaba cómo precisamente no existieron los filtros necesarios y Nazareno escapó en aquel momento, pero antes de aquello ya Nazareno entraba como Pedro por su casa en el Ministerio de Defensa. No solamente eso, Nazareno llegó al parqueadero del Ministerio de Defensa con un carro lleno de dinero. Lleno, lleno de dinero. En ese momento se detuvo a cinco personas. Alguien ayudó a Nazareno en ese momento. Alguien, parte del personal, del equipo, funcionario, etcétera, etcétera, ayuda a Nazareno para que se vaya, para que se escape, para que se salga por la parte de atrás. Ya en ese momento había muchas cuestiones raras. Ya en ese momento había cuestiones extrañas. Yo sé que muchas personas en su casa están sentenciando el tema, ¿no? Y sí, obviamente la suspicacia y la especulación cabe, porque aquí desde la propia cartera de Estado de la Defensa nunca nos han dado una respuesta clara. Y por supuesto, por supuesto que tenemos el derecho a dudar, el derecho a dudar de la muerte de Nazareno justamente luego de los acontecimientos que envuelven a militares, policías, funcionarios del Ministerio de Defensa. Alguien decía en algunas entrevistas, porque hacemos muchas, en política y en cosas así no hay coincidencias. Y lo que ha ocurrido, mis queridos amigos, es algo de alarmarse, pero de una manera que solamente el presidente de la República no lo toma así. Nosotros alarmados, preocupados, usted en sus casas, lo silenciaron, lo callaron, porque lo mataron. Ojo, Nazareno aparece muerto, amaniatado, con heridas de arma blanca. Aún no hay mayores detalles, igual estamos tomándole el pulso al dato para traerles a ustedes. Pero si esto no es motivo de conmoción, tomando en cuenta las situaciones que ha venido arrastrando, que no es un accidente y que es torturado y asesinado, esto es y esto compete al Estado completo. Pero acá estamos en silencio total. Preguntarle al señor presidente de la República qué opina ese arar sobre el mar. Estoy segurísimo que si se le pregunta al presidente Guillermo Lazo nos va a decir, ¿Nazareno? ¿Y quién es de Nazareno? ¿Quién es ese señor? Yo apenas y lo conozco. Vamos con los detalles, mis queridos amigos, porque estamos ya entrando de una, como tiene que ser, porque esto de acá no puede esperar la muerte de Nazareno. Ustedes saben que nosotros por delicadeza no publicamos la fotografía, por delicadeza, por censura, pero ya ustedes tienen que haber visto la imagen de Nazareno que se ha viralizado y que, pues, corrobora, además de los informes, su fallecimiento. Especulan mucho sobre el asunto de la vestimenta, sin camisetas, pero con el mismo pantalón que fue visto la última vez que estuvo en el Ministerio de Defensa y aparentemente alguien lo sacó, alguien le ayudó. Entonces, como tenemos el derecho a especular, mis queridos amigos, en un asunto tan grave, que no es lo correcto ni lo ideal, pero ante la situación de un Estado que participa de esto, porque me van a disculpar, estamos hablando del Ministerio de Defensa. No estoy echando la culpa a nadie, cuidado, me va a aparecer yo después de la otra vez y estoy con una manzana. No, no estoy echando la culpa, pero no puede haber coincidencias, no hay coincidencias. ¿Ok? Edison en Noroña, saludos. La intro del saxofón dice hoy de noche sin copyright. Gracias, mi querido amigo. Entonces, no hay coincidencias de aquello, pero obviamente en vista de que tenemos un Estado de que no nos dice las cosas como son y más bien nos sentimos en un lugar que nos ocultan datos, la especulación, la pregunta, la duda, se hacen necesarias al menos para levantar sospechas y que se investigue, pues, presidente. Yo, sinceramente, voy a lo más alto, ¿no? Al ministro de Defensa, a lo más arriba, porque, perdón, a lo más arriba el presidente, porque a la final hasta el mismo ministro de Defensa que es bravito, que es bravo, no da mayores detalles. Entonces, presidente de la República, al menos que estos cuestionamientos y estas dudas a usted le lleven también a reflexionar qué está pasando. Es un escándalo que envuelve a un sector del Estado ecuatoriano que generalmente siempre tiene las mejores calificaciones en aceptación. Porque es así, ¿no? Asamblea Nacional, siempre la peor calificación. Fuerzas Armadas, siempre la mejor calificación. Entonces, a ver, les doy detalles y datos que seguramente ustedes tienen que haber recogido ya, pero es importante traerlos a colación. El día de hoy, mis queridos amigos, la Policía Nacional confirmó la muerte de Don Nasa. De acuerdo con la información policial, la Dinased, localizó el cuerpo sin vida de Miguel Ángel Nazareno en el sector de Amaguaña, Los Chillos. Nazareno, conocido como Don Nasa, estaba investigado por su aparente vinculación con el manejo de una supuesta plataforma captadora ilegal de dinero que operaba en Quevedo, costa ecuatoriana. Entonces, ahí hay una gran diferencia. Desde el momento en que sabemos que el cuerpo de Nazareno está encontrado, ¿ok? que se encuentra en Quito, quiere decir que Nazareno, y es una de las hipótesis y dudas que ojalá la policía, pero rápido, rápido, porque parece que acá la cosa no se mueve tan rápida, es que el día en que Nazareno estuvo en el Ministerio de Defensa, alguien se lo llevó y no regresó, sino muerto, torturado. Esto es gravísimo, yo no sé si el presidente Lazo logra captar esta situación, a mí me da mucha, me da tristeza saber que estamos en un gobierno, en un país donde un presidente no capta, es triste, señor presidente de la república, si capta lo que está pasando. ¿Qué cosa? ¿De qué está diciendo el señor presidente? Un ciudadano que de por sí ya engrosa las estadísticas de muertes violentas, que nos hemos nos hemos encallado, es decir, estamos tan curtidos porque ya todos los días escuchamos apareció un decapitado, apareció un mutilado, muy aparte de que siempre, de que forma parte de las estadísticas, estamos hablando de una persona que estuvo en el Ministerio de Defensa, que estuvo involucrado en muchos cuestionamientos, sale del Ministerio de Defensa, días después aparece muerto, torturado y manateado, amarrado. ¿No le genera alguna suspicacia, señor presidente? Ay, pero la gente que tenía que devolverle el dinero precisamente puede ser venganza, claro que sí, claro que sí, venganza, alguien que quería recuperar su dinero, alguien o alguien que tenía inversiones y que Nazaret no tenía que devolver o nombres que Nazaret no sabía y que lamentablemente hoy se lo lleva a la tumba porque Nazaret no se va con toda esa información, con todo eso. Entonces sí entristece saber que estamos en un gobierno en donde tenemos un presidente que no se inmuta, que no reacciona y que no dimensiona la gravedad del tema. Señor presidente, se está involucrando a las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Armadas, señor presidente. Si eso no es grave, perdónenme, ya uno no sabe, ya uno no sabría ni decir qué gravedad es. Estamos en vivo y en directo, cualquier cosita, luego, yo en vivo y en directo no puedo captar rápido saludos y cosas así, ¿no? Mil disculpas. Sigamos con el dato de Nazareno de esta noticia pues que ha causado bastante conmoción sobre lo que se encuentra. A ver, si tenemos algún dato extra, alrededor de las 7 y 30 de la noche, según reportes preliminares, el personal de policía acudió a verificar la alerta de una posible persona fallecida, es decir, entonces, precisamente a las 9 y 30 de la mañana, sería, claro. En el sitio, los agentes habrían hablado con moradores de la zona quien le indicó que a eso de las 6 y 30 mientras inspeccionaba el ganado de su hacienda se percató de un cadáver que estaba tendido entre su predio, ¿no? La policía confirmó que el cadáver hallado corresponde a Nazareno mientras el ministro del Interior, Patricio Carrillo, dijo haber dispuesto la transparencia a la Policía Nacional y la capacidad investigativa de la institución y toda la tecnología habida así por haber para que se encargue de la investigación. hay que anotar algo muy, muy particular mis queridos amigos en las palabras del ministro del Interior perdón, sí, del ministro del Interior cuando le pide transparencia a la policía aunque no se capte hay un subtexto ahí hay otra cosa que quiere decir la policía hay algo raro y no quieren que se empañe la institución y el ministro lo dice transparencia eso está sobredicho pero al momento de recalcarlo y remarcarlo en el caso de Nazareno la cosa se vuelve aún mucho más misteriosa entonces ¿en dónde estamos? ¿necesitamos un grupo particular de investigación para que investigue cuando se involucran a instituciones que se suponen deben protegerte e investigar? si la si militares o departamentos o policía o etcétera etcétera están involucrados en un hecho ¿quién los investiga a ellos? ¿o dónde se acude para que la investigación al menos no tenga un conflicto de interés? entonces las palabras del ministro fueron bastante contundentes y hay que tener claridad en ese asunto ¿verdad? sigamos sigamos con más datos que tenemos acá a ver si vamos bueno confirmaron la localización hay un dato bastante perturbador que lo tengo por acá ¿ok? bueno fue hallado torturado las heridas que se han podido averiguar arma blanca ¿verdad? hasta ver que ocurre con el procedimiento de la autopsia y eso pues la autoridad nos dirá que ha ocurrido lo que sabemos está maniatado el dato perturbador mis queridos amigos es que según se conoce el ministerio de defensa o la rama encargada o pónganle ustedes los militares policías tenían ubicado a Nazaret esto es esto es grave ¿ok? esto es grave tenían ubicado a Nazareno según la información preliminar es que tenían vigilado a Nazareno sabían donde estaba y oh sorpresa amanece muerto ¿quién responde por ello? el ministro del interior tiene que responder pero ya no dejar pasar un minuto más si primero si es cierto o no si la información es correcta o no y si sabían la ubicación y lo tenían vigilado porque así como lo mandan a vigilar a Glass que le tienen policías afuera tenían que haber tenido vigilado a Nazareno si sabían la ubicación ¿quiénes fueron los que sabían? ¿quiénes estaban a cargo del operativo? ¿y en qué momento se les escapa del radar para luego aparecer muerto? Franklin López saludos no será por el dinero que los militares tienen que hasta ahora no dicen cuánto dinero había en esas maletas ¿qué dicen las personas que estaban con él? es que esa es la gran interrogante mi querido mi querido Franklin la policía el ministerio de defensa el gobierno nacional por favor señores esto ya hay que llevarlo y elevarlo a términos grandes porque no es poca cosa y lo que dice Franklin es real ¿por qué el silencio de no decirnos cuánto dinero había en esas maletas? ¿qué hacían ese dinero en las maletas? ¿cuál es la declaración de los cinco detenidos? esto es así de violento de rápido para saber qué hacían ahí con qué seguridad quién se arriesga por Dios quién se arriesga con tanta seguridad a entrar por decirlo de alguna manera al ojo del huracán sabiendo que te pueden detener quién soportaba o quién apoyaba a Nazareno para que entre con tanta soltura lo único que se me ocurre y valga la duda y la interrogante porque se tiene que investigar son altos mandos pues porque aquí hay que reconocer otra cosa en términos policiales y militares todo es vertical esto no es horizontal esto es de mandos de arriba hacia abajo y si Nazareno entraba y salía y se fue es porque tenía conocimiento altos mandos militares tenían conocimiento sabían y el ministerio del interior el ministerio de defensa a esos tienen que investigar al más alto al más arriba porque no puede ser posible que nos encante meter presos a expresidentes porque si movieron una movieron una pluma ese presidente tiene que saber ahora si nos hacemos los locos si le preguntamos a la máxima autoridad y dice la máxima autoridad yo no sé es que por eso tengo subalternos pero entonces en qué país estamos en el que nos conviene según el momento político como ustedes saben Nazareno tenía algunos cuestionamientos por el asunto de la captación de dinero el caso de Nazareno ha tenido otros matices el caso de Nazareno ya ha venido con situaciones bastante fuertes acuérdense que hubo una balacera en el sector donde tenía su oficina precisamente porque los ánimos se caldearon porque querían recuperar su dinero eso es básico entonces hay muchas hipótesis que tienen que barajar la de los militares la del ministerio de defensa es una hipótesis que tiene que ser investigada por las coincidencias porque si Nazareno aparece muerto en Quevedo que también tiene que investigarse esa hipótesis pues podremos decir alguien que le debía el dinero y que Nazareno no podía devolver lo mandó a matar o muchas personas que sabían donde tenía el dinero escondido perdón no se les ocurrió mejor cosa que desaparecer a Nazareno y llevarse la plata esa hipótesis también tiene que investigarse Soleine estoy fue de parte de las fuerzas armadas saludos estoy fue esto fue parte dice acá cree que fue parte de las fuerzas armadas bueno nosotros no podemos echarle la culpa nosotros no podemos señalar nosotros no podemos acusar pero por favor las coincidencias en estos tipos de en estas cosas no entran no caben entonces les decía que la hipótesis de un atentado de personas que conocían del dinero para cogerse la plata también tiene que investigarse porque era muy 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 atrayente la idea por supuesto que sí pónganse a pensar un poquito personas que están en alrededor de Nazareno encaletado pongamos una cifra un millón de dólares para ser conservador un millón de dólares encaletado un grupo de personas que saben donde Nazareno tiene ese millón de dólares y que pues posiblemente muchas personas están ya reclamando y por supuesto que a alguien se le puede ocurrir y qué pasaría si Nazareno ya no está si Nazareno ya no está a quién le reclaman la plata mediáticamente me refiero mediáticamente es decir ante el público ante la opinión pública ante la mirada de los medios y del país Nazareno era la cara de la plataforma Big Money y si Nazareno ya no está esa plata a quién se la reclaman nos la cogemos nos la feriamos y nos cogemos el resto de dinero es una idea y una hipótesis que también tiene que manejar la policía pero la del Ministerio de Defensa no pueden dejar por el hecho de haberlo encontrado en Quito días después no corroborado el dato con el mismo pantalón que utilizó la última vez que se lo vio en el Ministerio de Defensa las investigaciones más básicas cuando hay crímenes es quién fue el último que lo vio el Ministerio de Defensa alguien del Ministerio de Defensa funcionarios del Ministerio de Defensa fueron los últimos que lo vieron a Don Nasa por ahí pero la duda es si ellos se auto investigan entonces todo puede ocurrir ok saludamos a los amigos que están conectados este día presentando el dato de Nazareno a ver bueno acá corroborando datos que nos llegan el cuerpo de Nazareno fue encontrado pues en la vía Maguaña vía a Pasachoa esto en el Valle de los Chillos distrito metropolitano de Quito el cadáver fue hallado a eso de las 9 y 30 se pudo visualizar efectivamente que era Nazareno se pudo vamos Nazareno hoy por hoy una persona muy mediática creo que cualquiera que lo haya visto pues lo lo podía determinar se ha recabado información criminalística acudió al sitio levantó el cuerpo procedieron a tomar huellas dactilares ADN la policía en su cuenta de twitter simplemente informó que efectivamente era Nazareno la muerte de don Nasa ocurre 7 días después de su visita al ministerio de defensa ahí está 7 días después con autos llenos de decenas de miles de dólares dólares que no nos dicen cuánto era ok información polémica revelada que hablaba de que Nazareno por 3 ocasiones había visitado el ministerio de defensa con quien habló oiga oiga mis queridos amigos para que para magnificar el asunto y que el presidente de la república esté más al tanto si usted me dice que en el ministerio de defensa no hay cámaras de seguridad para determinar cuáles fueron los días que Nazareno fue con quien se reunió Nazareno y cuáles son los pasos que dio Nazareno si esos datos no nos pueden dar porque resulta que el ministerio de defensa no tiene cámaras de seguridad ya estamos locos ahí si estamos locos y nuevamente el llamado para el presidente de la república a enterarse un poquito de lo que ocurre parece que no está liderando el país el señor Guillermo Lazo hay que hacerle acuerdo señor presidente Guillermo Lazo yo le hago acuerdo usted ha sido el presidente será posible en serio yo si decía me levantaba y decía donde estoy ah en Carondelet si señor usted es el presidente de la república usted es el presidente y hágase cargo de lo que está pasando porque esto no puede pasar desapercibido las reacciones mis queridos amigos a este caso no se hicieron esperar porque a pesar de que el gobierno nos quiera pintar otra cosa y quiera pasar esto como un crimen más no puede ser visto como un crimen más la muerte de Nazareno no puede ser vista como un crimen más quienes estuvieron en su plataforma cuáles son los nombres que sabía Nazareno Nazareno amenazó con denunciar si alguna si algún nombre de alguna alta autoridad de las fuerzas armadas estaba involucrada lo mandaron a silenciar entonces esta es una investigación que incluye a las fuerzas armadas que empaña por supuesto que sí por eso es que el silencio es tan perturbador como la muerte de Nazareno porque lo que se está jugando ahora también es la imagen del Ministerio de Defensa y de un gobierno que no sabe qué hacer las reacciones como decía mis queridos amigos no se hicieron esperar Rafael Correa había tuiteado que te hicieron patria mía liberan al monstruo de Quinsaloma y luego asesinan al principal testigo ahora se imaginan lo que dirá o diría la prensa libre e independiente si estuviera pasando si esto hubiese pasado en mi gobierno y habla y bueno y comparte el señor Correa sobre el tema de Nazareno yo muy aparte así es su gobierno su gobierno creo que es horroroso lo que acaba de pasar y horroroso también el tema de el silencio por acá tras encontrar el cuerpo de Nazareno don Nasa el mismo ministro del interior Patricio Carrillo señala que se ha dispuesto a la policía transparencia una palabrita que la verdad que lejos de dar certeza genera bastantes dudas usuarios en redes ¿qué sabía don Nasa? ¿quiénes recibían el dinero de don Nasa? ¿a quiénes podía delatar don Nasa? vivimos en un país de mafiosos sin duda en las mafias siempre habrá alguien que dé la orden siempre alguien más arriba con más poder quién es esa persona Mauro Andino también publicaba en sus redes sociales ojalá que podamos conversar con Mauro hoy en la noche don Nasa seguramente se lleva consigo un montón de nombres de militares políticos personajes influyentes que hacían negocios piramidales con él no les importó nada con tal de callarlo somos un estado fallido el poder y el dinero nos han conducido a un infierno espantoso ahí están las palabras de Mauro Andino en sus redes don Nasa apareció con billete en el ministerio de defensa y supuestamente se les escapó esa es otra de las eternas dudas incluso comunicadores ¿no? Andrés López el líder de negocios ilícitos tranza con autoridades uniformados políticos al ser descubierto crujen dientes sudan frío sabe demasiado todos mataron a don Nasa no generalice mi estimado Andrés López no generalice lo mataron los pillos que hicieron negocio con Nasa y lo está matando este gobierno este gobierno lo está matando también al igual que a la ciudadanía al no proporcionar la información necesaria porque se le olvida al señor se le hace difícil mencionar que lo que está pasando es en el gobierno de Lazo en este gobierno ¿ok? eso es una cosa muy complicada de tapar ¿cómo tapas eso? no se puede tapar imposible no especular con el hallazgo del cadáver de don Nasa un estafador que escapó del ministerio de defensa después de que aparecieron fajos de billetes en un auto y que días después encontraron con signos de violencia su cuerpo otras expresiones don Nasa fue hallado muerto en la entrada de un predio en Amaguaña hoy a las 6 y 30 según me confirman fuentes policiales bueno eso ya lo sabíamos ya lo sabíamos pero Franklin López otra vez ¿dónde está la inteligencia? ¿ya se activaron? es que eso es lo más preocupante mi querido amigo ¿dónde está la inteligencia? ¿dónde está el rastreo? ¿quién lo tenía localizado? porque si sabían ¿qué hicieron con él? oiga esto es de terror esto es una película de terror una de las personas una persona como Nazareno que estaba siendo investigada por la captación de dinero dineros irregulares me refiero a la captación ¿quién se beneficia con la muerte de Nazareno? hay dos hipótesis claras por donde debe ir la policía clarísimas la primera la vinculación de Nazareno en el ministerio de defensa porque no olvidemos que él también fue un militar retirado entonces muchos militares tienen que estar en esa nómina esa es la primera hipótesis y la segunda hipótesis por supuesto alguien de su círculo de confianza alguien porque ¿saben qué? yo no creo que sea alguien que quería que le devuelva la plata porque lo torturaron si hay alguien que está resentido y enojado con Nazareno digamos alguien dio diez mil dólares y llama y llama y se calienta se fastidia y dice pues hasta aquí llegaste por esos diez mil dólares que yo te di pero va y generalmente como se ven estos actos de sicariato el acto es pan, pan, pan lo que hubo con Nazareno hasta donde se sabe y se entiende es tortura y cuando hay tortura generalmente es porque quieren saber algo querían saber donde tenía la plata escondida para una vez hallado el dinero matarlo porque lo que se encuentra en el cuerpo de Nazareno son señales de tortura querían callarlo amenazó a Nazareno con denunciar a alguien dice acá es un desertor no he retirado gracias por por la corrección mi querido mi querido amigo solamente para tener en claro Nazareno déjenme ver la nota quien fue Nazareno ok quien era el personaje volvió a hacer noticia cuando se supo que visitó las instalaciones del ministerio de defensa era el gerente de quevedo inversiones big money y en pocos meses logró que miles de ecuatorianos inviertan su dinero en él la institución ofrecía el 90% de interés en 8 días y no solo lo ofrecía Nazareno lo cumplía por eso se corrió la voz y muchas más personas invertían Nazareno fue militar y pidió la baja de la institución cuando se conoció su actividad de captador de dinero ah ok ok es un dato interesante no fue desertor o bueno bueno pide la baja derivado de las de las de esta situación es decir él empieza a captar dinero cuando era militar en varias declaraciones que dio el ahora oxiso decía que representaba al pueblo y que su objetivo era cubrir las necesidades de los ecuatorianos Nazareno se va a la tumba con muchas preguntas con muchos nombres y muchísima muchísima información igual mis queridos amigos nosotros vamos a estar muy pendientes muy pendientes de esta situación porque lo que pasa con Nazareno es extremadamente grave Fernando Nelson en mi opinión Nazareno ya estaba condenado era cuestión de tiempo para que lo cafeteen bueno era una actividad de riesgo obviamente pero la situación como se lo encuentra envuelve se envuelve en una estela de dudas que necesita ser aclarado a ver a ver por acá que pillolín yo quiero entradas presenciales soy del guayas pero me voy para allá oh que bien muchas gracias ya le vamos a mandar ahorita el número de marketing estoy vendiendo entradas ahorita oye te pillol es afrentoso es que aguante pero el man quiere venir hay que vender hay que vender ahí escriba ahí para las ventas de entradas presenciales del show de comedia saludos para Jorge para Jorge Jorge Mera chévere mi pana Jorge a ver por acá es que me dice marketing buenos días dice como hago un saludo bueno estoy estimado yo le voy a estar quería saber como hago para enviar un saludo chévere Gracias por ver el video.